¡Con Ritmo de Ritmo de Llamar! Sábado 11 de noviembre en La Guajira se presenta el Grupo Llamaró Con sus éxitos más recientes, Mundo de los Dos, Sueña, No Se Va y muchos más Diviértete y Baila con el Grupo Llamaró en La Guajira Preventa 100 pesos, en taquilla un poco más J.O.C. Music invita, no faltes Tenemos dos motivos